Vamos con la toma 11 Bueno, hace días que no grababa un video porque Había salido a sacar fotos pero el Fritz Royce estaba muy tapado Así que hoy es el primer día en que se mostró Y viene esta esta cascada que hay acá Que es un lugar muy bonito Y de hecho si sigo subiendo por acá Un poquito más Me voy a encontrar por esta otra cascada Y ahí al final como la guía de la torta se ve que está Fritz Royce Entonces tengo Fritz Royce, tengo esta cascada Que sigue por acá Después toma esta y es la cascada que había mostrado yo anteriormente Así que ahí tengo toda la cascada Voy a sacar unas fotos ahora Espero que queden buenas Y eso Y todavía me sentó un poco resfriado Tenía bronquitis aguda Así que esperar a que se me pase nomás Y nada, disfrutar Eso Adiós